buenas gente como estamos un nuevo gameplay esta vez gta 5 con el speedy free responses y bueno vamos a ver qué pasó y grabé ayer también sólo que pues se mejoró el vídeo porque se me minimizó el juego y se cortó pero bueno vamos a ver qué ocurre hoy esa llamada no me interesa aquí tenemos otro esta misión es nueva y es de un vehículo que al parecer tiene es un vehículo con drogas y vamos a ir lo sé vamos a pararlo 7 se ha parado ya se ha parado bueno pues a ver esperar un momentito no 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 seleccionaba nada pues no sé por qué no 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 la a ver la tía de delante no no veo un carajo pero supongo que ese es lineup no no Vale, está todo correcto Hay un coche ahí estropeado, el todoterreno ese A ver, alguna transmisión Otra vez, vamos a lo de Lo del coche droga Coche droga, droga Es este ¡Hey! ¡Tenemos atención ayer! Tengo un posible 148 en... ...30 ¡Paso! A ver, le tengo que dar al 9 Vale, para marcar una evidencia, o sea Vale, vale, vale Cuando tienen la droga Porque van dejando paquetes Entonces tengo que darle al 9, supongo Para marcar... ¡Epa! 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 ¡Ay! ¿Había algo ahí? ¡Si me había algo! ¡Eh! 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 ¡No me atropeyes! Mirad, ¿veis? Un paquete aquí Eh, se le doy al 9, ¿no? O no O no hace nada Y con la radio tampoco Uhhh Que bien Que me atropellan No, pues yo que sé Está en verde, o sea Supongo que ya la he marcado Está... Está el puntito en verde No sé Es que esta misión Es nueva Este evento Y no lo... No sé bien bien cómo funciona ¡Una! ¡No! ¡Ostión! ¡Vaya hostia lo me he pegado! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Se me van ahí Se me van ahí Los ladrones Los ladrones de droga Vamos, vamos, vamos! ¡Vai, voy, voy! ¡No! ¡Pollas! ¡Mare, se ha tirado por arriba! ¡Epa, epa, epa! Por arriba, coñía... Por arriba, coñía... Se está yendo para arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos rápido, compañero! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Joder, yo me lo tengo que tragarme! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Hostia tú, tío! ¡Venga, hombre! ¡Qué mierda! ¡A tomar por culo! ¡Reparación total! Tenemos un visual, hacia el oeste. Este es Charlie IV, está corriendo al oeste. Este es Charlie IV, está corriendo al oeste. ¡Histos, estamos en el área! Este es Charlie IV, responde al oeste. ¡Aquí estáis! Venga, por la otra carretera también va otro compañero, pero ahí abajo. ¡Uy va, uy va! Por mirar me voy a escoñar. ¡Uf, uf, uf! La pared. Venga, ¿dónde están las patrullas, tío, compañero? Aquí ya son los santos Sherry. ¡Uy va, ahí va, ahí va! Pero apástate, retrasa mental y se mete en medio, ¿sabes? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Nos ojos cerrados, dispatch! ¡Un camión! ¿Un otro camión? Ahí, aquí llega... ...el de Sherry. Hay un mod que los hace más realistas, o sea, no sé si... Me parece que... ...la textura de los Sherry Vieso es en HD o algo así. Y se ven mucho mejor las insignias de las camisetas de los Sherry Vieso. ...de todo esto. Backup necesito. En... ...Granda y Sonora, deserto. Unitas responden, Code 3. ¡Hostia! Que un pordazo se ha metido. ¡No, no, no, no! Pero este que hacía en contra dirección, tío. Me cago en la puta. La luz, el haz de luz, alumbra lo mismo. Parece ser teniendo una bombilla que dos. O me da a mí la sensación. O no se nota mucho la diferencia, si... ...cuando tienes una... ...una luz petada o no. Cuidado, compi, cuidado. Estamos los dos muy pegados. ¡No, compañero! Vale, a pillar a la autopista. Vamos a dar leo para la autopista. Uy, 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 uy. Lo verás como corre el puto coche ese, macho. A ver quién lo pilla, ¿sabes? ¡Vájate a ser! Uy, va. ¡No, no, no, compañero! ¡Venga, ahora que me...! ¡Venga, compañero inútil! ¡¡Hostias! El otro me ha venido flechado... Vale, el helicóptero se ve por ahí, o sea que... Vamos un montón de coches de policía aquí detrás. ¡Viva! 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 ¿Qué hacen? No entiendose, dando la vuelta, putos locos, vengalos, eso es por el efecto de las alarmas, creo, que hace como si estuviese por detrás, o yo que se, y se meten para acá, creo, no, me cago en su madre, tío, puta mierda, pavo. Veo el perp, estamos en pursuit. Entonces supongo que dándole, otra vez, macho, me cago, esto es puta mierda ya, ven, todo el puto rato comiéndome los coches, joder, asco de tráfico de los huevos. Venga, coño, me voy a teleportar allí, esto está la polla, sabes, tanta puta vuelta, a ver, donde está este tío, joder, aquí, vale, a la mierda, no, mierda. Vaya mañanita, eso pasa por madrugar, vale, aquí está el hijoputa, ui, 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 que salta el otro loco. Venga, mamón, joder, si no veas como parla a ese puto coche. Creo que le quiten, creo que le quiten los límites de velocidad, no veas, joder. Eh, matarlos ya, eh, usar. Intention a all units, suspects lab team in... Intention a all units. Ui, 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 ui. ¿Donde está? No lo veo, ahí. Ya vale, ya hombre, pegarle de tiros. ¡Bien, Juan, Juan! ¡Fuera, fuera del coche! Ahí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Eh? ¿Donde vas tú? ¡Pararlos, pararlos, bien! ¡Oh! ¡Meo Dios, finalmente! No te crees que vas, gilipollas, que bastante hemos tenido ya con vosotros, cabrones, hala. Asistencia requerida, en Pellbox Terrell, responde 2. Noción 1, podemos obtenerlo. Roger. Vale, vamos a por la evidencia ahora. ¡Gracias! Vale, osea que había que marcar el punto. Supongo. Y ahora tendremos que pulsar el 0 para recogerla, ¿no? Digo yo. Y paso, cuidado. A ver, pues va a ser la primera vez que... Concluyo con éxito esta misión, porque... Nunca... Joder, macho... Porque nunca la he... A ver esto... Vale... Vale... Ves... A ver... Hold... Estoy presionando... Ah, vale, vale. Que curioso. Ves... Ves... Y... ¿Ves? Oh, de cuánto se le... Uh... Cinco años, toma ya. Y el pasajero... Que también ha sido detenido... Cuatro años. Mola que te explique también lo que de... Ah, ¿veis? Hemos perdido a tres evidencias que no hemos encontrado. Solo hemos encontrado ese paquete. ¿Vale? Vale, disco de cuatro. Bueno, pues nada, gente. Ya veis. Esa es la nueva... Ah, no, pues el haz de luz es distinto si se funda. No, nada, no sé. ¿Eh? ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué sale el puntito ese? ¿Qué quiere decir? Ah, a lo mejor es una misión. Probablemente. Del juego. Paso. Estamos en el... En el SPD. Un... SPV. ¡No, no me hagas de la memoria! ¡No, no! Ah, una persecución o algo Arredes, no Se han estado las mismas, cojones ¿E? ¿Vas a devar muy depresion? ¿Vas a devar muy depresion? Por favor, eh, ¿qué pasa con usted? ¿Eh? Señorita, ¿qué pasa con usted? Dame las llaves, por favor. Las llaves. ¡Eh, cabrona! Que se nos escapa. Rápido, rápido, rápido. Joder, ahí va el helicóptero otra hostia, bien. Y ahora pone bien la fija, guay, con el foco. Pronto subiré, ahí va, subiré emergency 5, que me lo compré hace una semanita o así, de oferta por 13 euros, emergency 5 deluxe, ahí va, ahí va. La verdad es que sigue estando mejor emergency 4, pero bueno. Ahí viene un compañero por la parte izquierda. Uy, no, 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 los coches se me ha aparcado. Verás como corre la loca esa. No me ha dejado pararla. No me ha dejado pararla. Toma leche. Uy, la furorata. Señora, no tengas de cojones. No se lo tenga. No se lo tenga. Dispatch, es Ocean 1 respondiendo. Dispatch, tenemos el suspect en el sitio. Dispatch, tenemos un visual en el perro en pursuit. Fuera, fuera del coche. En la zona de 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 la zona. El sujeto es el sujeto. Gracias compañero. Hola. La detenida. Por favor. En Burton, responde la red. Venga, la grúa Ahí está la grúa, ya Hola ¿Esto qué es? Es una caja de porquería Ey, ¿qué pasa compañero? Molaría también que hubiese Manifestaciones No, no sirven para nada La mierda de los Solo para bloquear las carreteras Las señales ¿Otro que va flechado? Adiós compañero Tan rojo, por qué cojones está pasando Ya, sí, este tío va muy rápido Por favor, pares a un lado A ver señor No, señor, usted va muy deprisa No es por nada Deme las llaves Porque así me gusta A ver, se va a llevar usted Tienes tiempo a pagarles de multa Por ir demasiado rápido ¡Qué pasa cuando está muy ahí! Excelente Sigo, espérate No se vaya Bueno, le vuelvo a dar Las llaves Adiós Es que no deberían de irse, nada más ponerle la multa. Se tendrían que ir cuando les dices ya que se pueden pirar. No, yo eso no lo veo bien. Que cuando lo multas o... No, no hay ninguna persecución, tío, en serio. Así que no sé, deberían de mejorar más las paradas de tráfico. Aparte de que se paren en un lugar correcto, porque no... Motorista sin casco por ahí. Bueno, como no lo he visto, como va con la otra calle, vamos a dejarlo pasando. Ese tío va con móvil, ¿eh? Voy a pasar ahora de los eventos estos de tráfico. Vamos a ver si sale algún evento interesante. Bueno, un evento interesante, una misión. Uy, mira que el Frankfurt, ¿no? Pedazo de Frankfurt, mexicano o algo. Bueno. En este cruce, sí que el semáforo para girar no se pone a la vez que el de seguir recto. ¡Esto caro es la bomba! ¡Hey! ¡Mi cliente favorito finalmente recuerda mi número! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Qué poco duran los semáforos, ¿no? ¡No lo veas! ¡Vale, tío! Este es el intermitente y sin el retrasado. ¡Hala! ¡Solver, tío! ¡Jajajajaja! ¡Esta gente que lo hace! ¡Una foto a la basura! ¡Hajajaja! ¡Hay un mod! ¡También de! De recoger toda la basura de la ciudad. En el camión de basura. Un gran desastre. Tenemos una alerta de tráfico en misión ROW, para narcotráfico en transito. ¿Qué coño es esto? ¿Aquí está el bordillo en rojo? ¿Todos estos están mal aparcados aquí o qué? ¿En toda esta zona no se puede aparcar? ¿Y por qué están todos aquí, todos los coches parados? Tenemos un alerta de tráfico en misión ROW, para narcotráfico en transito. ¿Qué no es? No me acuerdo donde era. Para las multas no me acuerdo donde es. O era al shift y a la E, ahora no me acuerdo. Buah, es igual. Que le den. ¿Mosquias? ¿Dónde salió usted? ¿Dónde salió de debajo de mi coche? Mi coche ha parido a una persona, por favor. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta, por favor? Vamos a girar por aquí a ver qué hay, ¿no? Strawberry. ¿Strawberry qué? A ver, ¿puedo parar aquí el coche? Como si me ha quedado en el coche. Vamos a ir por aquí. ¡Es un must. Tiene aquí el coche y el coche del coche. Tiene aquí el coche y llevar al coche del coche. Voy a irnos. Sí, voy a parar el coche o en el coche. Eventuariamente voy a matar un coche. No me funciona A ver que hay un tren por aquí Pero que me atropella Además si que no funciona, no esta bien el... Eh, mi, 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 mis gafas y mi gorra No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No, no te escucho Si, te escucho Los santos Oh mira, otro compañero que aquí pasándose, eh Eh, tío, somos... Somos varias patrullas, somos... Cuidado Que torpe eres, tío Te caes solo Jajaja, me vas con las manos en el... Oh, mola, yo solo puedo llevar la mano en la cartuchera Ya, yo... Llego más rápido Uh, vale Salto Pumba, hostia Jajaja Me he comido la mierda de la... Getting line A línea verde Bueno, pues nada, pues vámonos Algún día ya haremos patrulla de metro Aunque creo que en los metros yo sí miraré a otra patrulla Oh, esta sí En... Uh... Pillbox Hill Deathfire report Code 99 All units respond Charlie 4, roger eso Pero vamos a ver a esos magos ¡Vamos! 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 ¿Están en un local, metidos? Parece que se han metido en la tierra, ¿no? ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Oh! ¡Echo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? Ahí está, toman toda la olla, las pollas Esperamos al, al, a los SWAT Oh wow, compañeros, pero vienes para acá, cabrones Ahí viene el SWAT team Están muriendo mis compañeros ahí Vale, uno menos Oh, como petan mis regas, tío Estoy disparando los, los de los SWAT Había de otro, compañero Joder Nos van a pegar un tiro aquí No, escóndete, tío Vale, ya está Bien, compañeros No veas, vaya show Vamos a tomar churreados de sangre Bueno, bueno, gente Hemos tenido persecución Hemos tenido Tiroteo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Así que nada Hasta el próximo directo gameplay Así que Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau